Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sabora Fútbol. Hoy estrenamos formato SAV10, un formato challenge, muy entretenido. ¡Empezamos! Son 10 preguntas para cada uno. Guille, Juan, os voy a ir alternando. Vamos a jugar con efectos gráficos, con audio... Hay muchas cosas, hay mucho tipo de preguntas. Me gusta. El primero, en fallar 3 preguntas, queda eliminado. ¿Vale? Siempre y cuando hayáis contestado el mismo número de preguntas cada uno. Vale. Entonces ganará el otro jugador. Si llegáis hasta el final, hasta la décima pregunta, gana el que más preguntas sería acertado. Y si por lo que sea hay empate en esa décima pregunta, ambos sois igual de malos. Vale. Resumiendo, el que más acerte gana. El que más acerte gana, pero si fallas 3, estás eliminado y ya gana automáticamente la otra persona. Y no hace falta que nos vayamos a la décima. Gracias, Juan, por explicarme, porque no lo estás escuchando, porque le estás mirando el bigote. Es verdad, me dejo bigotillo. Piedra, papel o tijera. ¡Toma ya! ¡Toma, perra! Juan, primera pregunta. Es una pregunta con cuatro posibles respuestas. ¿En qué temporada fichó Zidane por el Real Madrid como jugador? A, 1999-2000. B, 2000-2001. C, 2001-2002. D, 2002-2003. ¡Hala, todos seguidos! C, 2001-2002. ¿Te la juegas? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Gracias, Raya. Y es correcto, y es correcto. Juan, uno, Guille, cero. Te está fundiendo, Guille. ¡Toma, vaya palita! ¿En qué temporada debutó Simeone como jugador del Atlético de Madrid? A, 1991-92. B, 92-93. C, 94-95. D, 95-96. Diría C, 94-95. ¡Y es correcta! ¡Vamos! Es correcta, es correcta. ¿Por qué lo celebras? ¡Bien, Juan, tío! ¡Taca! Trabajo en equipo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta. De momento me estoy portando, ¿eh? Sí, sí, sí. Una pregunta cada uno. Bueno, pero de momento ya llevéis uno a uno. Yo voy a reproducir un audio, y una vez reproducido, tienes que contestar a la pregunta. Y yo te puedo hacer la coreografía. Y luego te hago la pregunta. ¿A qué estadio corresponde este audio, Juan Arroita? Eh, ¿aucciones? No, no hay aucciones. Aquí no hay aucciones. ¡No! Lo siento. Juan, se te acaba el tiempo. Responde. ¿El Molinan? ¿Tú qué crees? Yo iba a decir el Carlos Bermont. Y la respuesta es correcta. ¡Es el Molinan! ¡Tomo ya! La afición del Sporting de Gijón cantando su himno. Vas a tener tú también que escuchar un audio. Lo escuchamos y a continuación hago la pregunta. Ojalá sea un audio mío. A la familia, encima pues. A los jugadores, en plan. Como yo, que están todos los años, pues, alejados de la familia, pues, por el trabajo. La pregunta es, ¿quién es este jugador? Marco Curella. ¡Correcto! Muy bien, muy bien. Dos, dos. Un vídeo que, por cierto, está pasando por aquí arriba. Juan estuvo con Marco Curella. ¿Y con quién más se utilicen? Con David Soria. David Soria. Portero del Getafe. Vamos con la tercera para Juan. Juan. Nombre del explorador portugués que encabezó la llegada a la India en el siglo XV a través de una ruta marítima. ¿Vasco da gama? La respuesta es Vasco da gama, ¿estás seguro? ¡Y es correcto! ¡Es Vasco da gama! ¡Jolto! Venga, vale. Nombre del viajero italiano que recorrió Asia en el siglo XIII. ¿Sabes que tengo el nombre pero no me sale ahora? Le pones cara, ¿no? Ahora mismo. Tres, dos, uno, cero. Marco Polo. ¡Marco Polo, joder! Perdón. Marco Polo, has fallado, Guille. Primera pregunta fallada. Juan, toma ventaja. Cuarta pregunta para Juan. Ojo, puedes meter un 4-2 con esta. Tienes que ver una imagen que va a salir en 3, 2, 1, ya. Muy bien. ¿Qué o quién es esta imagen? Paco Gémez. ¿Tú qué crees, Guille? Yo creo que es Paco Gémez. Y la respuesta es correcta. Es Paco Gémez. 4-2, sama perro. Sí, sí, sí. Vamos con la siguiente pregunta, Guille. Ojo. Momento clave para ti. Vamos a ver la imagen. ¿La estás viendo? Lo del concepto ver me hace mucha gracia. ¿Qué o quién está detrás de esta imagen? ¿Quién? Sobre todo. ¿Quién? Sobre todo, ¿quién? Supongo que te has fijado en la fila 2. Detrás de esta imagen. Ojalá sean 3 sentados. No he visto lejos, pero voy a decir Carlos Belmonte. ¿El estadio Carlos Belmonte de Albacete? Sí. ¿No te refieres al Carlos Belmonte de Cuenca? Ese no lo visitaré. Pues la respuesta es correcta, Guille. Muy bien. 4-3. Vamos. Uy, qué emoción. Me está gustando mucho este juego. Mira, ahora vamos a jugar a un adivina el jugador. Te voy a dar pistas y tú me tienes que decir qué jugador soy. Vale. He nacido en Pozuelo de Alarcón. Soy canterano del Real Madrid. Jugué en Inglaterra una temporada y actualmente estoy en segunda B. ¿Quién soy? ¿Esteban Granero? Y la respuesta es correcta. Es Esteban Granero de Pozuelo. Está actualmente en segunda B y jugó en Inglaterra. Muy bien. Guille, he nacido en Utrera. Tengo 64 años. No entreno en ningún equipo desde la 2018-2019. Ok. Y he dirigido más de 500 partidos en primera. Que son muchos. ¿Quién soy? Ahora no caigo, pero voy a decir Caparrós. Vas a decir Caparrós y es el que tú pensabas, ¿no, Juan, por lo que parece? Sí. Y es correcto, es Joaquín Caparrós. Muy bien, muy bien. No sabía que era Dutrera, ¿eh? Pues sí, es Dutrera. Voy a hacer la pregunta y vas a tener que mirar una imagen justo después de hacer la pregunta. Voy a hacer un carpado, ¿vale? ¿A qué estado pertenece esta bandera? ¿Ya? Sí. ¿Montenegro? ¿Estás seguro? Sí. Y la respuesta es correcta. Juan no falla una. Guille, te está poniendo la tensión ahora mismo, ¿eh? Maldito Marco Polo. Juan está a cuatro. De la victoria. Si hace pleno, Juan gana. Oye, me gusta este juego, ¿eh? Sí, es divertido porque hay como tensión de... ¿A qué estado pertenece esta bandera? Armenia. ¿Seguro? Seguro. ¿Y si le da la vuelta? ¿Ahora qué es? ¡Uuuh! ¡Es verdad! No, 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 es Armenia, ¿no? Sí, es Armenia, es correcto, es correcto. Vamos con la séptima pregunta. ¿Guille? Digo, perdón, te he cambiado el nombre. ¿Cómo te llamabas tú? Guille. Ah, Guille, perfecto. Guille Arroita. ¿Qué ciudad ha tenido más equipos en primera? En toda la historia. Te diría Madrid, pero claro, te diría como provincia, el conjunto de Madrid. Por eso voy a cambiar y voy a decir Madrid. Y la respuesta es incorrecta, Juan. Era Barcelona. Es Barcelona con cuatro equipos. Barcelona, Español, Condal y Europa. Guille, puedes empatar esto, ¿eh? Venga, va. Es pregunta clave. ¿En qué estadio se marcó el primer gol de la historia de primera? ¿Hay rebote? No, no hay rebote. Voy a decir el Sardinero. El Sardinero. Juan dice que no y la respuesta es no. Y ya te has equivocado, ¿podrías empatarlo? ¿Cuál dirías tú, Juan? Yo diría el Gal. Tampoco es el Gal. Estaba el Real Unión de Irún, pero era en Sarriá. Era en Barcelona y el estadio era el de Sarriá. Muy bien, vamos con la octava prueba. Y, Juan, te vas a tener que poner un vendaje para esta prueba. Maestro del Viento, dame el utensilio para taparle los ojos. ¿Esto cómo se llama en realidad, tío? Es que no suelo usar. El Maestro del Viento me va a proporcionar un objeto. Juan, quieto, quieto. Muy bien, lo tengo ya. Vas a tener cinco segundos para poder tocarlo. Y tienes que adivinar qué es ese objeto. ¿Qué dirías que es, Julen? ¡No, eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Tremendo tramposo! Es que de verdad, tío. ¡Tremendo tramposo! Yo diría que es un dúo entre una Mao cinco estrellas. Tremendo tramposo, ¿eh? Una onza de chocolate, ¿no? Debería quitársela, ¿eh? No, no, te juro que no me ha sabido nada porque estaba muy seco. Ya, claro. No sé qué hacer contigo ahora mismo, Juan. Juan, me has puesto a mí como juez y te la voy a dar por incorrecta por hacer trampas, Juan. Era una onza de chocolate, pero has hecho algo que no puedes. Es que es un pájaro. Cuando he visto que se le han quedado restos en el dedo, sabía qué iba a hacer. A ver. Bueno, Guille, vuelves a tener la opción de meterte. Pero si fallas esta, estás eliminado. Ya, 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 lo sé. ¿Cómo lo ves, Juan, el objeto? Peculiar. Lo voy a poner un poco lejos. Tienes cinco segundos para tocarlo. Si bajas la mano, lo tienes. Toca, toca, lo que quieras. Ya, quita. ¿Qué dirías que es, Guille? Es que puede ser tantas cosas, tío. Es que, tío, me parece demasiado consistente como para decir que es yogur, tío. Diría o yogur o crema. Si fallas, Juan, gana en estos momentos. Si aciertas, empatas. Voy a decir yogur. Y es correcto, Guille. ¡Vamos! Uy, me emocionaba hasta yo, perdón. No, no quiero, quiero ser impartiando. Dios, qué asco, colega, tío. Bueno, vamos. Chicos, ahora mismo, ambos tenéis dos fallos. Y quedan dos preguntas para cada uno. Genial. El primero, en fallar, se queda afuera siempre y cuando haya hecho las mismas preguntas a ambos. Juan, ¿cuál es la capital de Georgia? Tbilisi. ¿Estás completamente seguro? Sí. Y es correcto, lo has dicho en inglés, es tiflis en castellano, pero te la voy a acertar, te la voy a acertar, no voy a ser tan pejimero. Es que como me ves el fallo, después de acertar el chocolate y dices, te voy a acertar esta. ¡Te la quito, fallo! No, 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 no. Guille, teniendo en cuenta que Juan ha acertado, si fallas, Juan gana. Capital de Kazajestán. Kazajestán. Yo lo siento por toda la comunidad kazaja que nos está viendo, pero... Hasta aquí mi challenge de hoy. No, no, no. ¿Le vas a dar la victoria a Juan? Sí, sí. Yo lo siento, haré algún castigo kazajo, seguramente, pero no caigo ahora. Juan. ¿Cuál era? Es correcta, es no caigo. Juan acaba de ganar, la respuesta era Astana. Astana. Y también valía Nur Sultán, que ha cambiado el nombre de la ciudad, le han cambiado el nombre, pero Nur Sultán también vale. Guille, bueno, ha llegado la novena pregunta. ¿Qué tal? ¿Te llevas el fantástico juego del programa, que es una mouse, linda estrella? No, genial, la verdad es que me encanta el juego del programa. ¿Queríais ver la última pregunta? Sí, sí, sí. Era un trabalenguas, dilo a cámara, por favor. Bueno, bueno, tienes un 6. Si tu gusto gustara del gusto que gusta mi gusto, mi gusto gustaría del gusto que gusta tu gusto. Pero como tu gusto no gusta del gusto que gusta mi gusto, mi gusto no gusta del gusto que gusta tu gusto. ¡Oh! ¡Bum! Es que ahí sola hay gusto. Ya, pero te puedes trabar, es un trabalenguas, el gusto, 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 gusto. Bueno, hasta aquí el primer SAV10, como lo habéis visto, eso ha gustado. No, me ha gustado, eh. Me gusta mucho. Muy original. He decidido en esta no meter castigo, aún no sé, porque ahora en verano estoy como más benevolente, no quiero meter castigo. Sí, te veo muy relajado. Sí. Estoy relajado, no me ves la camisa que llevo, el morenito de la playa. Pues ya solo nos queda brindar, ¿no? Bueno, para siguientes vídeos podría haber castigos y ahora sí hay que brindar. Por sabor a fútbol, por nuestra gente y por nosotros. Ah, me parece muy bien. Uy, vaya brindis. Buen verano. Buen verano. Chao. Chao.